Monito, monito. ¿Pero qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? Acá hay muchas camisetas mías. ¿Esto es para jugar profesionales? Bueno, pero tiene la mejor carne del mundo, así que por eso vine, hermano. Bien, qué lindo que estás. Sí, estoy lindo. Vos sabés que a todos los invitados... Sí. Estoy sorprendido porque no esperaba. Pero bueno, vos viniste para quedarte, así que está bien. Un poco aplico. Aplicás. Me falta el mundo del fútbol, pero un poco aplico. ¿Y siempre los paro frente a Dios, el Dios futbolístico? Sí, señor. ¿Te genera algo, Diego? Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que también... Porque a mí se me volvía algo que no se ve fútbol. Este tipo excede el fútbol, me parece. Dios, es un ídolo. Quiero contar que estábamos en un programa, Dybala, ya en la Juventus. Y dijimos Dybala y vos dijiste... ¿Quién es Dybala? No, qué bestia, por favor. Y cuando te dijimos, estás saliendo con Oriana, dijiste... ¡Ah, no vi, Oriana! Soy un bestia. Ahora sí sabés quién es. No, pero nada, nunca. Pero contigo no lo conociste. No, no lo conocí físicamente, personalmente. No hicimos notas. Pero sí, al verlo, digo, mirá lo que genera este tipo. Me generó mucho reflejo. Pero cuando lo veía, claro, es... No, era un ícono, un ícono, un tipo que representa un país, que la gente se lo tatúa, que en el mundo nos conocen por él. ¿No hay tatuaje de Barassi? Hay uno, con un carpincho. No, mentira. Un carpincho y me dijo así que se lo hizo un enfermo, pobre persona. No. Pero bueno, esperemos que eso cambie. Sí me pasa por ir un poco más con Messi, que también... Más cercano. Y bueno, justo se va por circunstancias que ahora hablé con él, entonces lo amo, entonces eso me pasa. Y antes de irnos a tomar un virito, ¿hay un Maradona actor? Me cuesta... Nunca fui de póster. Nunca fui de póster en el cuarto. No, no, no. No tengo como ídolos. Bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? ¿Estás más tranquilo? ¿Estás más tranquilo? ¿En la vida o por nosotros? Es todo. ¿Qué sé yo? No sé lo que es estar tranquilo. La gente te dice, bajá un cambio, soltá. ¿Qué rompehuevos? No sé bajar un cambio, no sé eso estar. Es difícil. Tomá, toma un virito. Le voy a decir San Juanino, es como un poco fiel que no tome vino. Pero no, no soy muy vinero. Te tengo que explicar todo, pero no estás, estás en otro planeta. A ver, pero ¿de qué? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué te invité? Sí, pero un poco sé. Realmente te dije que estás desubicado, porque esto es para deportistas, pero viniste del interior. ¿Solo deportistas, esto? Bueno, vos sabés que hablé con el secretario de deporte de tu provincia. Sí. Y me dijo, bueno, pero Darío, ¿cómo? ¿Se hace tenis? Sí, bueno. Qué mentiroso sos como, 14 veces, jugamos, jugamos, jugamos. Nadie me cancela en la vida como me cancelás vos. Hablemos de deporte. Dale. Bueno, infancia, San Juan. Vamos a San Juan. Nos transportamos. Yo no entiendo por qué no, no sé, no, no sé. Porque fui un pie con primos, con hermanos, con amigos. No es que tuve una infancia tan atípica, boludo. No sé, no, no había. Pero club, hay un club en San Juan, era chiquito. Había tenis, había, era en el choque, había hípico, había para andar a caballo, que eso sí lo hacía. Y nadar, nadaba. Nadaba. No sé, no jugaba al fútbol. O sea, te tiraron la pelota y vos, picado, che, vamos a jugar al fútbol. No, 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 no sé por qué. Ni hablar con nada. Igual así, o sea, yo toda la vida fui un lechor, entonces tal vez puede ser eso un poco como, entonces tal vez eso, no sé, pero no. Nos mandaban a básquet, porque era el deporte que hacía mi viejo. Bien. Mi viejo se muere y mi vieja, no sé de dónde inventó que mi viejo, antes de morirse, le pidió. Bueno, pollo, tienen una altura. Igual no, o sea, igual no soy tan poco, vos sabés que soy más o menos habilidoso, ¿viste? Pero sabés que soy un tipo coordinado, al menos. O sea, que no es que me cueste tanto un deporte. Igual en el fútbol hay que correr mucho, o sea, no, no es lo mío. Pero básquet jugaba y jugué un tiempo largo, largo, bastante tiempo jugué. Hasta que me fracturé, me crió la muñeca, rodé por una tribuna, de verdad, en serio. Porque estaba arriba y había que, no sé, era un juego de pendejos que no sé por qué empezaron a bajar todo rápido, y eran esas gradas que el escano era de alto y caí por seis. Yo posta ya pesaba, no sé, posta 100 kilos a prox y me cayó todo el peso en la muñeca. Y me acuerdo que el profesor también, por eso tanto rechazo al deporte, no te pasó nada, Pacheco, que es mi apellido. Y me decías ir jugando, tenía que seguir jugando, pelotazo, no podía mover la mano, estaba fracturado, un pelotudo. Mamá. Este mamá. Este, sí, me fracturé y no volví a jugar más a... Te retiraste del deporte. Sí, ya hasta ahí llegué. Bueno, quiero hablar un poquito de San Juan, porque tengo referencia de cuando fuimos, nos mostraste cosas muy lindas. Vamos a contar lo que les mostré, y su nivel de ignorancia, que fuimos a un museo, y yo les mostraba obras pictóricas impresionantes. Sí. Este se parece a Lieberman. Mirá, este se parece a Coco Bacine. ¿Por qué tenés que...? Y la gente del museo mirándome diciendo, ¿a quién trae el museo? Eso es mentira, corté. No, de verdad, déjame. Vamos a hablar en serio. Sí. ¿Naciste en San Juan? Sí, mi hermano. Capital. Sí. ¿Viste que la gente del interior, ahí está la que se queda, que estudié ahí, lo hablé con el pollo, lo hablé con tu hermano, y vos por dentro, para lo que vos querías hacer, que al principio, no sé si era la actuación, porque fuiste abogado, ahora vos vas a contar. Siempre, siempre la actuación. La idea es salir, exiliarse un poquito de la provincia para buscar nuevos horizontes. ¿Lo tenías claro de chico? ¿Siempre lo viste? Mirá, la mayoría de los pies que sanjuaninos estudian, o en Mendoza, que está al lado, y que por una cuestión también de que San Juan invirtió más en otras cosas, en Mendoza y como buenas universidades también. Así que este poesía es de la Mendoza. ¿Mejor vino? No quiero entrar en detalles. San Juan. Este es sanjuanino. Sí, lo sé, lo sentí. Y el otro destino del sanjuanino es Córdoba. Todos los sanjuaninos saben que esto era Córdoba. Raro es que algunos se vengan a Buenos Aires, digamos. Es como raro, no es lo más típico, porque la verdad que te quedan en la otra punta de la provincia. Pero bueno, sí los que ya tenemos familia acá, la verdad que Buenos Aires era como el destino para venir, porque es como, realmente es un poco, son dos países distintos. O sea que tu adolescencia seguías ahí en San Juan estudiando. San Juan, que ibas al colegio, estudiabas un idioma, hacías un deporte. Yo hacía teatro, que ya era típico. A mí también por eso yo ya estaba medio decidido, porque la verdad que yo quería estudiar teatro. Mi vieja me rompía los huevos con la carrera universitaria, pero yo ya sabía entrar, ya mis hermanos estaban acá. O sea, yo sabía que me venía acá, digamos. No había... No había... No, no es que me pudiera acordarme, entonces ya me venía acá. Lo de tu papá, que siempre lo haces en chistes, y bueno, me río, mi papá es familiar. Ese tipo de notas que voy a tener que generar. Pero no te quedas... Pará, porque te digo, ¿no te quedas un poco por tu mamá también a cuidarla un poco? Había como algo de sí. No, me recostó. Yo soy el más chico de tres hermanos. Mis hermanos se iban y la dejaron a mi vieja con alguien. Yo me iba y la dejaba a mi vieja sola. Culpa. Culpa. Mal, 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 porque me costó un montón. Pero de los grandes gestos de mi vieja, que siempre la bardé un poco, un poco de chiste, un poco de verdad, pobre vieja. Brindamos por la vieja. Por la vieja, obvio. La noche anterior me dijo, yo decía, no, no me puedo ir. Salí con mis amigos, volví. Mi vieja estaba despierta, me senté en la cama, le dije, vieja, no te puedo dejar sola, no da. Duro. Sí, soy el más chico, me quedo acá, yo ya estoy en San Juan y no me iba mal. ¿Y a dónde fuiste a parar? Me vine acá, que estaban mis hermanos en un departamento en Marrío Norte. ¿Qué edad tenías ahí? 18. 18. 18. Al principio, los pajueranos, cuando nos venimos, te vas tres, cuatro meses me encantaba, me encantaba. O sea, vos no tenías, no es que llamabas a tu mamá llorando o volvías los fines de semana que podías, Mi vieja venía bastante para acá, yo los fines, cuando tenías esa expectativa de en invierno te ibas un mes y en verano te ibas cuatro meses, o sea, que estabas repartir. Cuatro meses. Un montón. Hermoso. Pero bueno, volvías como a comer bien, a estar con tus amigos, aparte, a mí me recontra define ser sanjuanino, yo no es que me da igual, siempre durante el año, ahora ya más grande y más padre, me cuesta, pero yo necesito en el año dos, tres veces irme un fin de semana. No, y aparte, una cosa, yo me crié mucho con amigos, digamos, crecí mucho con mis amigos del colegio, entonces, es como el grupo de 20 pibes que los veo siempre y siempre voy y me gusta. Ese grupo está, ¿no? Es el grupo de los cumpleaños, ese grupo. sí, es un grupo que a mis cumpleaños siempre vienen, una vez por año nos vamos todos cuatro días a algún lado y a mí me define, me hace bien, porque para esos pibes no soy varasi, ¿entendés? No, pero bien, sí, me gustaba volver, me gustaba volver a San Juan, pero hoy de grande me pasa lo mismo y me encanta ir a San Juan con tiempo límite. Claro. Vuelvo una semana, veo a mis tías, veo a mis primos, veo a mis amigos. Sí, vas a visitar la familia, medio obligado. Sí, sí, me encanta, aparte, nada, te agasajas. Yo haga, es verdad que resuelto mucho con la comida, pero vuelvo y quiero el arroz con leche y las tías, quiero el asado del tío Alfonso, lo que querés eso, digamos. Cosas marcadas. Sí, y después, pero necesito volver, o sea, ¿qué veías lo primero? ¿Fuiste a Calle Corrientes? Todo eso ya... No, mucho más oscuro, empecé en el off. Paréntesis, llegaste y te recibiste, es imposible lo que hiciste, o sea, un tipo con una capacidad está bien, pero de estudio, ¿en tres años cuánto? ¿Cuatro años? cinco en total. En el panel es que cuatro y medio, cinco, sí, pero me fue bien, no me costaba estudiar, no me costaba estudiar, pero acá me curtí mucho, o sea, de verdad, la noche, el teatro. También a lo largo del laburo, hoy ya vemos, digamos, un Darío, rápido, que entrás a un lugar y ya todos te miran y te bancás eso, pero no es fácil. No, es parte, es parte, y es verdad que los últimos dos años, con el programa hasta ahora como actor, venía pasando algo con nosotros que hicimos NET también. Como renegás, No, no, pero con el conductor explotó todo, explotó todo, lo tengo que reconocer, me cambió todo, me cambió todo, la popularidad, la que gano, el contacto, o sea, cambió, cambió con el programa, hay que aceptarlo. Siempre fuiste vivo, el que no lo sabe, el que no te conoce, y acá para acá también, pidiendo que me estaciones, soy divo, pero bueno, soy trabajador, soy responsable, también tengo como una cuota, no es que soy un divo inventado y nada más. No, pero mira, lo que sí es difícil es bancarse, por ejemplo, cuando leí el tweet de una chica que decía me saludó así nomás, esperaba otra cosa, también te tenés que bancar eso. Sí, y me da rabia, porque yo generalmente no entro, no entro, pero también es verdad que es muy mío esto de necesidad de caerle bien a todo el mundo, entonces entiendo como agradar. Una pérdida duele más que toda la gente. viste, todo el mundo me ponía eso, esta pida te va a dar y le contestás, todos te tiramos flores que sos un capo y no contestás un choto y es verdad. Yo soy recontraagradecido, no es que de repente me convertí en varaz y llevo 10, 12 años tratando de que esto pase, entonces no es que me quejo, para nada, yo estoy chocho, pero bueno, es una entrega, una demanda. Lo que pasa es que hoy hay un tweet, uno le pone un like, después lo retuitean, yo me di cuenta que al pedo le contesté, lo que pasa es que aparte identifico a la piba y yo me acuerdo, el chabón me estaba contando, una gravísima, la piba me saluda así y yo mirando acá le hago así y sigo, ¿entendés? Como que reaccioné a un saludo y seguí. Y aparte, mono es transitorio, yo en tres días nadie sabe quién soy, yo eso lo tengo claro. Espero que no y trabajo para que eso no pare, que no pase. O sea, de verdad, no quiero que pase, a mí me encanta ser un tipo conocido, me gusta mucho vivir y laburar. Porque eso va de la mano de un buen laburo. Yo sé que esa piba tal vez ahora si yo hago una obra de teatro por ahí no la va a ver y yo no quiero que eso pase. Tampoco estoy, no me voy a desvivir por eso que espero que... La perdiste, chau, podés perder uno. Y que elija un talento más allá de la persona que es un poco la idea, pero yo soy un trabajador de eso, yo entiendo que parte de mi trabajo es eso, no es que no. Bueno, momento especial, momento de camisetas. Estoy preocupado. No me podés apruebo y no me excusas. No tenés ninguna camiseta guardada. Vamos a arrancar. Clubes de tu vida. ¿Me faltan acá? Acá está. Mirá. ¿Qué significa San Martín de San Juan en tu vida? Si sos hincha de un equipo en San Juan... No, me decís fútbol de San Juan, te digo San Martín de San Juan, pero no, o sea, de verdad. No desamparados. Me acuerdo. Que lo dejas desamparados en cuanto a eso. Pero bueno, estoy muy en buenas con el fútbol, pero veo estos colores y me identifican en el fútbol de San Juan. Bien. Quedé bien con eso, por lo que estás que te miras de San Martín de San Juan tiempo. Che, me queda, ¿eh? Sí. Voy a andar, ¿eh? Dry Fit. Dry Fit. Y mi amigo, este, Pinola, me regaló una pasta. ¿Yo sos amigo? Soy amigo, porque no sé por qué estoy en un grupo de WhatsApp con Pinola, Poncio, Poroto Lux y Gordo Muñoz. Es como un grupo en el que estoy que se llama Asado y siempre comé una promesa de Asado y lo amo a Pinola. Lo amo. Tipazo. Están todos obregados económicamente con los buenos. No sé eso, pero siempre... Inviten ellos. Siempre invitan como un Asado, es un tipazo, Núñez, mi mujer es de River, es como que bueno, ya lo sé. O sea, es un Asado pendiente, un grupo de Asado pendiente. Pero sí, con Pinola nos mandamos mensajes, ¿cómo andás? Bien, tus cosas bien, hablamos en serio. Bueno, en la selección, vos hoy estarías convocando, mirá, cuando un jugador está en un gran momento lo convocan a decir, hoy es tu momento de selección. De seleccionado. ¿Y qué jugarías? Yo en una cancha, ¿qué soy? Y vos para mí hoy sos el conductor, vos sos el... Yes. Qué especial. No, pará, que a mí me gustaba. A mí te hay que convertirse en héroe. Ah, Mascherano. Bueno, Mascherano era cinco. Era cinco, ¿qué? No es un cinco algo. Un metedor. No, es un hombre técnico. Sí, bueno, tranquilo, no pensamos después. Bueno, soy Mascherano. Soy Mascherano. Me gusta, me gusta esto. Sí, no me gusta ser diez. ¿Y te pusiste alguna vez la selección? En mi vida. Mirá el tamaño que tiene también. Sos hincha de Racing, ya sos socio de Racing. Soy socio de Racing, soy simpatizante de River. No, vas a hacer esto, ni la cabeza. Lo amo, Messi. Vamos a intentar y nos vamos a despedir con esto. Hermoso cierre. Y te va a entrar. No, no voy a poner los brazos. Dejá de exponerme. Dejá de exponerme. Bueno. Tu vida es, te cambió todo, igualmente, como sos culposo, pero te ocupás. Olvidate, yo me despierto todos los días a las seis y media vestido de Elsa de Frozen. O sea, de verdad, lo hago todo lo de mi vida. Porque es el rato que podés estar con la pibe, la llevo al colegio y después, estoy haciendo unos chinos con los horarios porque recordarle llegar a bañarla y los fines de semana estoy ahí atado. A mí me encanta ser papá. Pero sí, entendí la ecuación de calidad, mata cantidad, porque me di cuenta que también por el laburo que tengo tampoco puedo entregarle más tiempo del que tengo. No quiero que mueras, gordito, así que tranquila. Se puede estar en todos lados. Bueno, eso me reafecta. Mi viejo se murió cuando yo tenía cuatro. En mí la cumple cuatro en un año. Yo espero llegar, ¿entendés? Todo el mundo dice por qué le festeca. No, por favor, gordito, sino yo a los cuatro felicidades. Bueno, pero no es hereditario. Ay, Dios mío. Bueno, ¿la llevaste a San Juan? Obviamente, a la abuela. Sí. ¿Cuál es la... ¿Dónde la querías llevar? El primer lugar que decís, bueno. No, no, a mí ser sanjuanino me recontra define. De verdad, así como te digo que para el sanjuanino Buenos Aires es Europa. La calidad humana que hay en San Juan... ¿Tiempo? ¿Ahí bajás? No, no, yo no bajo. No bajo, en ningún lado bajo. No estoy tranquilo nunca. Pero San Juan sí, hay una tendencia que es de por sí más calma, pero me cuesta, llego y estoy al palo dos, tres días hasta que logro como frenar. Me cuesta frenar. También estoy como buscando disfrutar todo el tiempo. Entonces, cuando tengo un bache me obligo a disfrutar. Entonces, es como, vamos a comer acá, salimos acá, vamos al disc. Pero sí, no puedo. No puedo ser padre, trabajar, ser amigo de toda esta gente, ser marido. Para el tenis, para el orto, pero jugar, no puedo todo. Ahora, pero me contaste cosas interesantes que es New York, en Nueva York. Cuando podés, te vas. Me fui cuatro meses que me gané una beca para estudiar teatro y canto allá y la verdad que me hizo... ¿Estaba de novio? Estaba de novio con Luli volviendo. ¿Luz fue a la última parte? No, fue antes, fue antes. Ahí se fue al viaje a acompañarme, ahí le dije de casarnos. No, de ir a vivir juntos, no sé, alguna cosa así. Pero sí, me vino bien, ¿viste? Porque allá lo que me pasaba es que en ese momento tenía que ver con... Dejé la abogacía, que me estaba costando terminar de soltar la abogacía, porque no era malo. ¿No eras malo? ¿Eras prolijo? ¿Tenías tu laburo? Tenía un nuevo encargo en el Ministerio de Salud, o sea, tenía una carrera de abogado que... ¿Tenías camino derecho? Sí, me salió para entrar a una tira de under y entré a un estudio jurídico que yo quería entrar hace rato. ¿Y a qué llamaste para decirte? ¿Tuviste que llamar a tu mamá y le iba a decirle voy a dejar...? Lo sabía quién era mi jefe en ese momento del universo de abogados, que era un pie inteligente, porque yo sentía que no era una decisión para definirla... Pasionalmente estaba clarísimo que quería ir por aquello. Sí, pero... No, tengo que hablarlo con mi vieja porque mi vieja o mi familia, mis hermanos me iban a decir que sostuviera las dos cosas que no podía más, porque estaba como al 50 en cada uno y con el 50 en cada uno me iba bien en los dos, pero yo quería el 100, que es lo que hoy me hace. ¿Te iban a verte? ¿Bancaban en la parte electoral? Sí, iban a verme, en Villacrespo. ¿Salita? Sí, salir y que me digan no entendimos la obra, qué pasó, bueno, querían ser una paja, pero bueno. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué lindo! Bueno, andá a trabajar. Sí. ¡Porro! No dejes el estudio. No, igual me bancaron, se me bancaron. Y aparte yo también soy muy independiente en ese sentido. No es que... No esperabas la aprobación. Salvo mi mujer, que soy muy pollera y lo sabés, no busco autorizaciones en mucho más, ni en amigos, ni en familia. Entonces, la novia... No, pero Luz toda la vida como... O sea, de eso es lo que también me tengo como enamorado. Es una mirada que escucha... Si hubiera sabido lo que es osado, al estudio. Abogado, abogado, abogado. No, pero bien. No, y ahí este pie me dijo, andá, jugátela. Si no, volvés. Acá los laburos los tenés. No es como en la tele que se te va la oportunidad. Acá ya demostraste que sos un buen abogado que podés laburar, así que... Si no sacas en otro lugar... Si no sacas, andá. Volvés en un año, y ahora me lo encuentro y la mejor, digamos. Pero sí, estuvo buenísimo jugármela. Ahora, hay algo que me dijiste que siempre me quedó porque vos sos un tipo muy seguro de tus condiciones. Y me decías que fuiste a una audición, a un casting, y que te sorprendió, que vos pensabas que, bueno, tenías con qué. Sí, que tenías con qué y cero. Cero porque allá... Pero también es que el teatro es muy... O sea, es como... No sé, es como... Es calculo que es cultural. No, también tiene... Allá también era comedia musical, que no es mi fuerte. Para mí yo actúo mucho mejor en lo que puedo cantar. Entonces, allá era como, no sé, viste... Era audición de canto, de baile, que yo baile lo había hecho en mi vida. Decían repetir. No, no. Y nada, aparte, me paraba mal, me decían que miraba mal, que respiraba mal. Todo el tiempo me corregían cuándo respiraba. Ya te empezó a bailar. No, ya, claro. Los actores acá, viste, que son pasionales, siempre digo lo mismo, que la avena, que el sudor, que la baba. Viste, el actor acá lo siente a otro... Allá es primero el tecnicismo, después, con el tecnicismo, meter algo de emoción. Acá es emoción pura y dentro de eso estructurarlo con algo de técnica. Digo, mi manera de verlo, no sé si es así. ¿Y le llegaste a trabajar ahí? No, no, no. Y también había algo que me encanta la ciudad todo, pero no es el lugar donde yo podría vivir. Digo, se ve demasiado al palo, incluso para mí es demasiado, pero yo estoy muy cómodo, estoy muy satisfecho con la carrera que estoy haciendo acá. No estoy para descuidarla, me gusta mucho la cuido. Mirá, no sabíamos bien por qué viniste a vino para quedarse, pero esta decisión que en algún punto se te da, le pasa a muchos jugadores, porque hoy, hoy estás jugando en River en Boca. Ok. Y si te vienen a buscar de afuera, tiene que ser algo muy bueno para que vos dejes lo que tenés. Claro. Porque vos acá estás contento, ganás bien, tenés popularidad y sos conocido. Pero muchos actores se van a México y México es una salida también del jugador de fútbol. Pero cambia todo. Si ya te fuiste de San Juan para acá... No, no, por eso te digo, es una decisión. Y ya también no tengo 20 y pico, tengo 38. Tienes un veterano. Bueno, pero en la actuación es como un 24 de... Sí, es un buen momento, es un buen momento, pero bueno, lo tengo que pensar. Me llegó mucho, por ahí soy mejor conductor que actor, cosa que me costaría asumir, pero puede ser. Pero bueno, evaluándolo, a ver si me voy solo y vuelvo, si voy a tirar un lance y voy a tener que pensarlo. Son todas las disyunturas del jugador de fútbol. Imagino, claro. Lo que pasa es que el jugador de fútbol las tiene más claras. Tengo como esa inercia, digamos. Es la zanahoria que te pones. Siempre, siempre estoy como con eso, pero no... Debería no costarme salud, pero no lo sufro. No lo sufro. Soy ambicioso, pero no es un lugar de insatisfacción. Digo, todo me da placer, pero bueno. De metas. Siempre, sí. Sí, aparte soy competitivo, soy competitivo. Busco la vuelta con el formato. También hay algo que me pasa con el programa que es como... Siento que de alguna manera es plantear una nueva manera de conducir, que me parece un título gigante para adjudicármelo, pero sí, no cumplo con el modelo típico de conductor, ni físicamente, ni con los... O sea, el otro día me senté a ver la novela que están pasando en el canal que compite conmigo con todo el equipo a ver por qué me ganaba. Y estuve 10 minutos analizando la novela de Telefe, que me cagaron a pedos todos, pero después funcionó al aire. Hay algo que me pasa a mí, salvando la distancia, ¿no? Seguí siendo un famoso ahora ya en el claseado, estaba Tinelli, Messi, estaba Arassi ahí. Hablo con Messi. Las con Messi, eso... Podés decir, contame un poquitito. Me emociona un poco. Porque aparte... Messi, perdón, escuchamos el audio. No, no, soy cero. Porque era el audio con la mujer. Con la mujer. O sea, hablo con Antonio L y de repente se mete él y me empieza a hablar y yo ya... Y aparte, te dijo gordo, es hermoso. Emoción. Aparte, yo soy cero. No me muevo en nada de un futbolista, pero lo escuché y después... Vos también. Y sí, me emocionó. Dije, ¿qué hace este pico hablándome? Y hablándome igual, corrigiéndome que no me equivoqué a su fecha. Ah, le dijiste feliz cumpleaños el día anterior. 10 días antes, porque yo estaba grabando como el día ese programa. Así que le saluda por el cumpleaños nunca pensando que me iba a contestar. No, no, una locura, una locura. Aprovecho. Bueno, vos me llevaste a la cancha de Racing que también ese fue un momento. Ah, de verdad, te dice el socio. Que la gente de Racing me salude en la calle, en barra. Pero era otro barra, sí. Sí, más flaco, viste la camiseta me entraba, se me entraba. Me pasé, metí tu gol de penal. Sí, ¿te acordás? Que pagué. Y me quedé a ver el partido y todo. Bien. El actor. Ahora, yo fui a ver la última obra, fue con Ginás. Realmente sentí orgullo, de verdad es como sentís orgullo, porque viste, porque, a ver, llegaste como conductor a algo impresionante, pero tenés también ganas de, como actor también, hiciste películas y todo, pero te gustaría ese boom también con decir, no sé, cómo le pasó a Franchella, por ejemplo, que era un humorista, tenía su programa, pero después el reconocimiento grande le llegaba a otra cosa. Yo confío mucho en mi actor, lo dijiste en un momento, soy un tipo seguro. Sí, y aparte no soy seguro, infundado. O sea, soy un tipo que decía, me preparo, estudio, ahora no tanto, pero, digo, tengo formación, no es que de la nada dije, ay, quiero actuar, voy, me subo a un escenario y otro, te volví. No, decido cómo hacer, entiendo cómo componer un personaje, lo puedo hacer mejor o peor. Sí, es una realidad que como conductor pasó una reacción que no me estaba pasando como actor y siento que como conductor tengo como una personalidad distinta. No sé cuántos conductores parecidos a mí hay. Como actor todavía no tuve la posibilidad, pero yo estoy convencido que en algún momento va a pasar ahora de a poco. Por eso te digo, no hace falta, no me quiero chocar ahora, hay tiempo, hay tiempo para mostrar todo. Hacer como un programa así, uno de esos realities mega, ¿tenés ganas? Lo que pasa es que también siento que en ese tipo de formatos gana el formato al conductor, que yo también... No sé. Y depende, depende, todo depende, no sé, hay que ver. Pero sí, ahora estamos pensando en algún formato nuevo, hay gente que me dice no te bajes de este, que sigue funcionando. Es un éxito. Sí, o sea, no te bajes. ¿Tenés visualizado cuánto funcionó en otros países? Sí, sí, lo tengo reestudiado y aparte ahora es como... Tenemos unos par de años casados. No, no, y se reactivó para toda Latinoamérica, ahora se está haciendo 100 uruguayos, 100 chilenos, 100 paraguayos, 100 mexicanos, que no se estaba haciendo. Y bueno, después estamos viendo con qué volver después, digamos. Y podría ser seguir con 100 argentinos, es una posibilidad. Yo siento que estaría bueno probar un formato distinto, a ver qué pasa, pero bueno, no tengo tanto oficio de tele como para saber qué hay que hacer. Bueno, vamos a ir cerrando. Cuando te fuiste a los 18, abogado, actor, conductor, padre, ¿qué viene? Muerte, la muerte. Muerte, la muerte. No, 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 no. Muerte del padre para recordarlo. Qué pesado. Mirá, no sé, mono, estoy, yo estoy muy, tengo plenitud, estoy muy bien con cómo estoy, de verdad. ¿Hijos? ¿Dos hijas? Sí, de hecho ya, o sea, yo quería tener 90 hijos, pero después de la entrega que significa Emilia, porque de verdad soy un padre que me considero presente, es una entrega que es mamita, yo creo que estoy para cerrar, pero recibo a esta segunda hija mucho más tranquilo que a la primera, digo, estoy, hay estructura como para contener, digo, estoy con ganas. Te dejás ayudar también. Sí, yo me, sí, sí, entendí el concepto calidad por cantidad. Yo estoy bien, mi presente está bien, yo de verdad miro la foto de hoy, vuelvo a mi casa, vuelvo manejando y voy con una sonrisa, estoy contento. Y cantás. Y voy cantando, y lloro, agradezco premios, bueno. No, no, sí, sí. Contame un poquito lo del premio, ¿te generó nervios? ¿Te gustó? ¿Lo del Martín Fierro? Sí. Y sí, o sea, me gustó ir, me gustó que él me acompañe. ¿Viste que uno dice el Splay y no importa? No, al principio me decía el superado, pero después cuando me nominaron tanto dije, che, es un, es el mejor, es el máximo de la donación. Sí, dale, vivirlo con plenitud, no puedo dejar de reconocer que iba como, me sentía muy ganador. Vos sentías que ganabas todo. Y, pero después también. ¿Dónde tres era? No, el programa sí, y para mí, o conductor o revelación, uno o dos voy a nadar, ¿viste? Estaba como la expectativa y no pasó. ¿Duele eso? No, y aparte corte, una publicidad de los vinos de San Juan con la cara de Jaime Amor, yo un odio. No, no. O sea, no me hagan Martín Fierro y mi provincia lo elige este piso, ¿qué pasa hoy? Es la peor noche de mi vida. Pero no, no, después entendí, estoy recién arrancando, llevo un año y medio conduciendo, sería ridículo que me den un premio ya, yo estoy muy conforme con el laburo que estoy haciendo, me genera muy buena repercusión en la gente, me da como un estándar que está bueno. Después entendía, los dos días dije, soy un boludo, mirá como tan maquinado esto, pues me angustió, ¿eh? O sea, esa noche me fui manejando como le decía la gorda, pensé que me lo ganaba, pensé que me lo ganaba, o sea, no es que me dio igual. Pero no, no, está perfecto, está perfecto, va a haber laburo para rato, yo no creo que sea una cosa tan mejorada. No, por ahora no, pero podemos brindar. Me gusta verte en este rato de conductores entrevistando. Te voy a decir que yo en general, cuando termino la nota, les pido que se definan. Y yo quiero que me digas quién sos vos. Uy, mono. Pero me gustas, porque tenés como... Qué difícil, mono. Decímelo. Decímelo. Largalo. Son las peores preguntas, esas, porque hay que pensar que... no, pero justamente, auténtico. No sé, mono, es que ahora pienso en las cosas que estuvimos hablando ahora, ¿viste? Es como que pienso que soy un gordo sanjuanino que vive en pleno, que es padre, que ama, que se dedica a lo que le gusta, que está contento, que es ambicioso. Que se la juega también. Que se la juega, que apuesta, que corre riesgos, que está rodeado de buenos amigos y que está un poco en pedo. Me voy a con pedo. Salud, mono. Salud, mono, te amo. Bueno, no es bueno que te quedaste, ¿puedes comer? No, no quiero más, no quiero más. ¿Estás nervioso, tan ansioso? Muy bien, mono, ¿eh? Estás bien, ¿eh? No,